¿Quiere deja el novio? Por ahí todos dicen que fui yo que destruyó su matrimonio. Queremos confirmar este juego para seguir. Yo estoy en una cuenta con ella y no puedo hacer ningún tipo de retiro. Estoy ahora mismo económicamente bastante complicado. Sí, entonces a raíz de eso mi amigo ya no sabe de mí porque también mi esposa, mi ex esposa, pues lo llamó y le dijo un poco de cosas. O sea que ya son cosas bastante delicadas y el temor que tengo es que ella suba el video que nos tomó a las redes. ¿Sabes cómo son las cosas que se hacen viral últimamente? Y lo peor del caso es que en el video el que está tomando la peor parte soy yo. Pero bueno, eso en realidad no viene al caso pero es mi justificación para no pagarle esto. Perfecto. Entonces lo que podemos hacer, señor, que actualmente como informe lo que mantiene es un importe de 17 dólares. Ajá. Y queremos para ver si podemos contar tan siquiera es un 15 de pago. Sí, entiendo, pero o sea es la situación que te estoy diciendo, esa realidad está bastante difícil y por eso te deché todo este cuento que a mí hasta me da pena. No, o sea, somos referencias personales y o sea, el mismo sentimiento como usted, el mismo informe y no podemos justificar una cosa por otra cosa, entiendes. O sea, ¿tú consideras que no es una justificación? No, yo no justifico, o sea, yo no quiero decir... O sea, esas son cosas que a cualquiera le puede pasar. Exactamente. Quizás hasta a ti te puede pasar, hasta de repente, no sé si eres casado o no sé, a eso uno tiene sus delices o uno en la vida tardes de dar cuenta de sus inclinaciones y eso. Exactamente. ¿Cómo te dicen ahora y de gritos o claro? ¿Qué te pasó, Zuna? Eso es como vuelve el informe. Es una cosa que... Me estás dando la razón, como que tú estás en esa misma sintonía. No, no. Como vuelve el informe, yo respeto la decisión de cada uno y actualmente como vuelve el informe lo que podemos hacer es... Yo lo como vuelve el informe, como gestor de cor... O sea, comprendiendo esa situación, como tú estás trabajando con los problemas familiares, nosotros lo comprendemos, pero de igual manera el banco le quiere que le pueda depositar 2, 17 dólares, lo que mantiene el vencido actualmente. O sea, yo te voy a decir la falsa, o sea, yo te voy a decir económicamente tan mal que yo, la única manera que yo pudiera pagar, si en realidad no sé, que me cobren, no sé, en carne me diría yo porque... ¡Qué bueno, eh! Imagínate. Ok, perfecto. Ok, sí, ¿cómo haríamos? Sí, pues lo que vamos a hacer es que actualmente vemos su referencia, su tarjeta de crédito el día 6 en enero, o sea, nunca más, no se va. Eso es lo que toma los 33 dólares, por eso es que es importante que puedas estar tácticamente. Tú no, que estás en este tema, en bancos y eso, tú no conoces de repente algún prestamista no bancario, obviamente, que de repente me puedas recomendar y no sea que te prestan un 10, 20... Así que actualmente, como vuelvo a nivel, depende de cómo está su referencia personal, de cómo va, de cómo tiene la capacidad, o sea, en una serie de... ¿A qué capacidad te refieres? La capacidad, como ejemplo, que usted pueda aplicar por su salario, de esto, por esto, por eso, ¿me entiendes? ¿Dónde te encuentras laborando actualmente? Sí, me encuentro laborando. Sí, me encuentro laborando. ¿Dónde y en qué por eso te encuentras? Yo he trabajado con Beteta en la Asociación de Hombres Nuevos de Panamá. ¡Qué bueno, eh! Recientemente hicimos un paré y se llenó bastante, no sé si lo viste en el casco. Ok, ok, comprendo. También por servicios profesionales trabajan en la Asociación Nacional contra la Obesidad, que es el ano. Yo coopero con el ano, por lo menos, mis días libres y eso. Ok, comprendo, señor. Es que el amigo que tenía es el que me encontró mi esposa, que le estaba echando el cuento. Entonces yo me he quedado sin amistad, no sé. Me he quedado sin amigos, la verdad, Riguerto. ¿Querría ser mi amigo? No. Entonces lo que podemos hacer es que se le van a seguir llamando referente a este compromiso, ¿sí? O sea, pongo una notación para si me sigues llamando tú, Riguerto. Pero en realidad estas cosas yo no me atrevería a contárselas ni una otra persona. Ok, lo que pasa aquí es que el sistema es automático. Entonces cada vez que se encuentran inmediatamente el sistema le va a caer... Pero lo que podrías hacer es que guardas mi celular y me echateas el tema por WhatsApp. Ok, es que como vuelvo y informo, actualmente dentro de la empresa no mantenemos el celular de WhatsApp. O sea, solamente por vía correo o por vía telefónica. Es que estoy aquí en la computadora, déjame. Estoy aquí en Instagram. ¿Tienes buen perfil de Instagram, doctor? No. ¿Eres tú, Sergio? ¿Vicky, Rodriguerto? Sí, sí, debe ser tú. No, como vuelvo y informo, yo lo estoy llevando hablando referente a sus compromisos, ¿no? Estoy hablando de mis temas personales, como tú mismo informas. Actualmente yo lo estoy llevando referente a sus compromisos, señor Dash. Y eso es, vamos a estar apuntando con ese pago lo más antes posible para que no se le siga generando más interés. Si eres el muchacho blanco, te es muy bien. ¡Loca! Señor, ¿y el Dash, cuándo estarías realizando el pago? Olvídate del pago, Rodriguerto. Vamos a dejar hablando de otra cosa. Sí, señor Wendy. ¡Gracias! ¡Gracias!